Pues bueno amigos, aquí estamos con la banda, seguidores del canal ¡Yeah! ¡Yeah! ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy me vine aquí a la Ciudad de México a darle a la BMX Se puso bastante chido, vamos a salir a rodar con la banda local Así que quédense a ver el video y revienten ese botón de likes con todo ¡A darle banda! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sí, sí Bienvenidos banda a un nuevo video en la CDMX Check out este Corvette Aquí tenemos una situación Muy común Muy común en la ciudad Este tipo de situaciones mi Paco Sí Negociando, están llegando a un acuerdo ahí Pero están negociando en Boston, están bien sentidos Así que como son prácticas, no quieren pagar Pues bueno banda, para ponerlos en contexto Paco es local en la CDMX Nacido aquí Sí, nacido aquí Born and rise en la CDMX Dona leyenda del BMX local Y también un coleccionador De bicicletas ochenteras, ¿verdad? Ochenteras Ochenteras, noventeras Dos mileras Dos mileras Un buen coleccionista Y... ¿Qué más? Un buen comerciante, ¿no? Tienes tu propia tienda y toda la cosa Ahí les vamos a dejar su Insta para que lo sigan Y se vayan a comprar Unas papitas a Barrotes París Miscelánea París Sí Yeah Pues aquí andamos en el Monumento a Revolución, amigos Es uno de los monumentos más populares acá en la Ciudad de México No me sé toda la historia porque Ya saben que soy un poco punk Con ese tipo de cosas Pero los restos de algunos héroes mexicanos Algunos héroes de la nación Están en ese monumento Así que... Vale la pena siempre venir a visitarlo Por acá tenemos... Una exhibición de troquitas Yeah Vintage Con los homies Bicis tuneadas Acá un... Pachucón, carnal ¿Sí vieron? Pachucón Pachucón Algo que es muy común acá, amigos Es la comida en las calles Puedes encontrar Todo tipo de alimentos Artesanías Y muchas cosas Pues bueno, amigos ¿Qué más les puedo decir? Tienen que venir Conocer este lugar Yo siempre Que vengo me la paso bastante chido Por acá tenemos Una colección de Catrinas Ya casi es Día de Muertos En la CDMX ¿Qué onda, homies? ¿Cómo estaban? Gracias Yeah, boy Yeah, rider ¿Es real? Siempre Siempre ¿No tomo una foto contigo? Claro, güey ¿Vamos a leer el video? Claro A eso viene, carnal A conocerlos Vamos a ir a pedalear Un ratito con ellos A convivir Al skatepark Así que A darle Yeah Yeah, boys Una pequeña rodada Tranquis, amigos Para convivir con la banda Yeah, boys Listo, anda Se prendieron los suscriptores Para salir a rodar El día de hoy Es bonito conocer A la gente Que me sigue en YouTube Y muy bonito también Pasear por estas calles Pasear por esta Pasear por esta Una, dos, tres Yeah Jajajaja 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 Estos stickers son benditos Así que Les voy a dar uno A cada uno Están hechos con mucho amor Jajajajaja Jajajaja Pues bueno banda Aquí la Toda la bandita Ya se prendió Están sacando Sus mejores tricks Está chido Ver tanta gente joven Bien motivados Jajajajaja Yeah Yeah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Boom!